Tenemos al Huachimán, por ejemplo, ¿no? El Huachimán es un personaje que definitivamente puede ser una persona muy cercana a nosotros. Yo vivía en la redes de San Felipe, en Jesús María, un barrio típico de clase media y me hice muy amigo del Huachimán del barrio, que ha visto crecer muchas generaciones ahí. Y a través de él se da un primer acercamiento, creo yo, con otras realidades urbanas de Lima. Gracias.